Cuando yo era pequeño Comercé a rodar, rolear Cuando yo era pequeño Comercé a rodar Tengo el blues en la sangre Tengo alma de negro Cuando me siento triste Se me nubla la razón Tengo el blues de la vida Que me cure el corazón Tengo el blues en la sangre Tengo alma de negro Tengo el blues en la sangre Cuando yo era pequeño Comercé a brucear Con mi guitarra en la mano Me salía a apagar Tengo el blues en las venas Tengo alma de negro Cuando yo viví el blues Por primera vez Fue en las calles Solas y oscuras Y un lejano país Tengo el blues en la sangre Tengo alma de negro Tengo el blues en la sangre Tengo alma de negro